200 casos semanales de diarreas se atienden en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, un repunte de casos que se viene presentando desde marzo. Desde la semana epidemiológica 10, que corresponde a la primera semana de marzo, hemos tenido un aumento importante en diarreas, superando los 200 reportes semanales. Tenemos, con respecto al año pasado, superamos muchísimo los reportes de diarreas. La mayoría de casos de diarrea que se atienden en nuestro cantón abarca edades entre los 20 y 30 años. Las diarreas se presentan en cualquier grupo de edad. Se ha visto que el grupo etario más afectado está entre los 20 a los 24 años y seguido de los 25 a los 29 años, digamos que como la edad laboralmente activa, por así decirlo. El grupo que menos se ve afectado son los adultos mayores, mayores de 60 años. Un mal lavado de manos y un procesamiento inadecuado de los alimentos son dos aspectos que, según los expertos, favorecen en el incremento de casos de diarreas. Nosotros consideramos que una de las medidas que puede estar afectando es el muy mal lavado de manos. Cuando estábamos con COVID, todas las personas se lavaban las manos y disminuyó considerablemente los casos de diarreas. Pero desde que quitaron todas las medidas, sí se ha visto un aumento importante. Entonces, para nosotros, más que todo, es el lavado de manos y muy mal procesamiento de alimentos. Los alimentos consumen en la calle o también personas en la casa no se toman las medidas correctas a la hora de la alimentación porque se han visto muchas bacterias que están relacionadas a alimentos, por ejemplo, salmonella, chiguela, que son bacterias que están, por decirlo, en el huevo, en alimentos como las carnes mal cocinadas. Y es que los casos llegan de la mano también con los virus respiratorios. Se ha visto que hay un aumento de diarreas y un aumento de virus respiratorios. Va muy de la mano, virus respiratorios con diarreas. Cuando aumentan los virus respiratorios hay siempre un aumento de diarreas. Cuando hay una disminución, hay una disminución de ambos virus. Una buena higiene colabora para evitar estos virus.